Hola gente, ¿cómo están? Aquí os traigo un nuevo video para el canal y espero que les guste. Antes de empezar les quiero decir que este fic no me pertenece, le pertenece a Sismo Music que estaré dejando su lindo webpad en la descripción. También les quiero dar y agradecer de muchísimo corazón a Manuel Rangel Torres por ser el único miembro del canal. En verdad, se te agradece. Ya casi van para dos meses. Sin mucho más que decir, os dejo con los saludos. Pero antes de empezar les quiero mandar un saludo a las siguientes personas. A Fabrígame. Isaac Ochoa. Geno 777. Salomón. Darkblade 20. Y a, Gabriel. Ya saben, si también quieren un saludo, solamente pídanlo y yo con gusto se los mando, y sin más que decir comencemos con esto. Un héroe sin ser conocido, capítulo 04. Anomalías. Al día siguiente Lisa se despertó lentamente viendo como estaba abrazando a Chomosuke, un grato aroma le llegó a su nariz, dicho aroma provenía de la cocina. Esta solo tenía una leve sonrisa recordando la cálida cena que había tenido anoche con el pecoso, y de como éste la había dejado quedarse a dormir en su departamento. La albina pudo ver como sobre la mesa había una bolsa con un cepillo de dientes nuevo, al costado de la bolsa había una toalla. Y Zuko asomó su cabeza desde la cocina viendo a la albina despierta, éste diría. Buenos días jefa. En la mesa hay un cepillo de dientes que compré para ti. Y una toalla para que te seques el rostro. En unos minutos estará el desayuno. Tras decir eso regresó su mirada al desayuno que estaba preparando. Luisa podía sentir la calidez en ese ambiente, con aquel peli verde dándole los buenos días y preparándole el desayuno, parecía como una relación de pareja, pero tan solo eran amigos y nada más. Pero aún así ella se sintió feliz y cómoda con el ambiente. Izuku simplemente la veía como su jefa y nada más, pues éste no era de tener amigos o de considerar a las personas como amigos tan rápidamente. Luisa se puso de pie diciendo. Buenos días Izuku. Y por favor no me digas jefa puedes decirme Lisa, al menos cuando estemos solos. Y Izuku desde la cocina respondió. Entendido jefa. Lisa solo tenía una gota de sudor en su cabeza, pues parecía que lo que le dijo le entró por un oído y le salió por el otro, pero así era él, por lo que solo sonrió levemente al haberse acostumbrado a esa personalidad que mostraba. Tras pasar unos 10 minutos la pareja se encontraba comiendo, mientras miraban la televisión, Chomosuke estaba a un costado de ellos comiendo su comida para gatos. Pues Chomosuke comía cuando desayunaba el pecoso, ambos comían juntos. En las noticias pasaban la información del nuevo orden de los héroes, informando sobre los rangos y clases. La albina miraba esto muy atenta. Izuku miraba la televisión diciéndose a sí mismo. Espero que hasta que consiga dinero no vendan ese televisor que vi el otro día, claramente Izuku no le estaba prestando atención a las noticias. Lisa. Por cierto Izuku ayer cuando venía para aquí me di cuenta de que esta zona parece fantasma. Ya que no vi muchas personas por aquí, como mucho habré visto a 3 o 4 personas. ¿A qué se debe eso? Izuku. No lo sé, desde la semana pasada que la cantidad de gente se mudó de esta zona. No tengo idea del motivo. Dijo para seguir desayunando sin ningún problema. Lisa. Ya veo. Gracias por haberme dejado quedar en tu departamento anoche. Izuku. Así de nada. Lisa miraba al pecoso con una leve sonrisa, Izuku puso sentir como los ojos carmesí de la albina se posaban sobre él. Este la miró preguntando. ¿Qué pasa? Lisa. No es nada es solo que, me di cuenta de que ya han pasado 7 meses desde que te conocí y esta es la primera vez que puedo pasar tiempo contigo. Digo no sé mucho de ti, ¿es normal que como tu jefa quiera saber más de ti o no? Izuku. Ah bueno no soy tan genial como crees. No hay mucho que conocer de mí. Solo soy alguien que camina despreocupado por la vida. Lisa. Lo de despreocupado ya no lo noté. Respondió en subversión chibi. D, esta bajó su mirada algo apenada preguntando. ¿Alguna vez pensaste en tener una relación amorosa con alguien? Izuku. No. Respondió secamente. Lisa ya con pocas ganas y algo de caída diría. Ya veo. Supongo que prefieres es, Izuku. No, nunca lo he pensado pero prefiero estar así como estoy. Me relaciono con pocas personas. Sobre todo contigo jefa. Este la miró diciendo. Tú eres la primer chica con la que me he hablado por más tiempo, eres la primera en estar en mi departamento. Y prefiero estar así como ahora estamos, sin conocer a nadie más. Contigo ya es más que suficiente. Aquellas palabras sonrojaron a la albina la cual bajó su mirada muy apenada. Lisa en sus pensamientos diría. ¿Me está diciendo que prefiere estar solo conmigo? ¿Será que me está diciendo que le gusto a su manera? Izuku en sus pensamientos diría. Apenas aguanto tus berrinches, no creo poder soportar los berrinches de otra. Por lo que con ella estoy bien. Pensaba con su cara de póker, claramente la que había malentendido todo era Lisa. Chomosuke al ver la situación solo puso su patita derecha sobre su frente. Después de que terminaron de desayunar Lisa, se encargó de lavar los platos, mientras que Izuku la ayudaba. Al cano de unos ocho minutos podemos ver como la albina salió del baño ya con su propia ropa, ya que ayer por la noche se había puesto la remera del pecoso, que le quedaba un poco grande para dormir. Mientras que su ropa se secaba para el día siguiente. La pareja se dirigió hasta la puerta para salir, Chomosuke solo los miraba. Lisa se acercó hasta este acariciándolo mientras le decía. Nos vemos Chomosuke. Te prometo que volveré en otra ocasión. Izuku al oír eso se diría. Y yo te prometo que hoy mismo me mudaré de lugar. Izuku. Volveré en unos mientras tú cuida el lugar. La pareja salió del departamento, Izuku vestía una sudadera que decía opaí, un pantalón negro y unos tenis rojos. Lisa caminaba a la par de Izuku, las calles parecían deshabitadas pues en sí no había rastro de un ser vivo a la redonda. La mañana era un poco calurosa, el pecoso acompañó a la albina hasta el subte en donde se tuvieron que despedir. Lisa antes de irse le dio un beso en la mejilla a Izuku diciéndole. Gracias por todo y espero verte esta noche en el trabajo. Me sentiré más segura si Mieroe está a mi lado. Esta le mostró una cálida sonrisa para marcharse dando de la espalda. Izuku con cara de póker diría. ¡Ock! Mientras se dio la vuelta marchándose, mientras que Lisa se alejaba de él con su rostro sonrojado diciéndose en voz baja. No puedo creer que le haya dado un beso. Me pregunto si le habrá gustado. Izuku mientras caminaba pensaba. ¿Todas las personas se despiden con un beso en la mejilla? ¡Qué raro! Mientras tanto en un gran edificio que había sido construido recientemente por el gobierno, que sería conocido como la sede de la Asociación de Héroes. Dicho edificio tenía una alta seguridad y estaba equipado ante cualquier amenaza o ataque futuro, podemos ver como en una habitación se encontraban varios trabajadores que observaban sus pantallas. Cada uno monitoreaba las cámaras que habían instalado en la ciudad, vigilando por si algún villano aparecía para determinar su nivel de amenaza y avisar a los héroes, para que éstos pudieran actuar de inmediato. Gracias al nuevo cambio y orden varias personas desempleadas tuvieron una oportunidad laboral para trabajar dentro del edificio, primero que nada fueron instruidos correctamente para saber cómo determinar las amenazas entre otras cosas. Si bien todo fue un cambio repentino, para muchos éstos fue un nuevo cambio y oportunidad en sus vidas. Mientras que en una habitación en donde estaban tan solo seis personas bien uniformadas, los cuales estaban viendo un gran holograma de las ciudades alrededor. Lizbeth siendo la presidenta con el poder mal alto entre los ejecutivos estaba notando un zona en específico, la imagen era zona que parecía ser un desierto por así decidirlo, no había vida alguna. Pero en la imagen se podría mostrar una gran cueva de la cual se detectaban grandes señales de anomalías. Uno de los ejecutivos diría. Presidenta debemos mandar un equipo a investigar esa zona, a lo mejor puedan encontrar el origen de estas anomalías. Quieras que vaya fue la frase de una dulce voz femenina. Tal voz llamó la atención de todos los ejecutivos, los cuales dirigieron su mirada hacia el lugar de donde provino aquella voz. Estos pudieron ver como una hermosa peli verde, que llevaba un vestido negro un tanto revelador, dicha peli verde de ojos esmeraldas estaba flotando en el aire, mientras apoyaba sus codos sobre la silla en la cual estaba sentada Lizbeth. Lizbeth. Me parece bien. Después de todo eres una héroe clase S, rango 3. Bien te encargaremos esta misión a ti Izumi. Heroína profesional. Izumi Midoriya, clase S, rango 3, aquella peli verde mostró una leve sonrisa diciendo. Sabía que podía contar contigo presidenta. Al menos tú no eres como el resto de estos cinco idiotas que se encuentran aquí. Dijo refiriéndose al resto. Aquella peli verde tenía tan solo 16 años, pero que poseía un gran poder. Esta salió flotando del lugar, diciendo. Te darás cuenta de que tomaste la decisión correcta presidenta. Tras decir eso esta salió de la habitación. Lizbeth solo dio una leve sonrisa y siguió hablando con el resto de los ejecutivos. Mientras que adentro de aquella gran cueva mencionada, podemos ver una gran silueta que se alzó desde el suelo haciendo temblar la cueva. Esta estaba iluminada por el brillo de varios cristales raros que estaban por toda aquella cueva. El brillo que emanaban era de un tono púrpura muy intenso. Aquella brillo iluminaba el enorme cuerpo de aquella silhueta, haciendo que éste creciera lentamente aumentando su musculatura. Un fuerte grito se pudo escuchar retumbrar por todo el lugar. Por otra parte podemos ver como Lisa estaba trabajando en su local de comida, nuestra albina estaba sumergida en sus pensamientos, por alguna razón podía sentir aquella calidez que sentía solo cuando estaba con Izuku. La cara de ésta se ruborizó al recordar que había dormido en el departamento de éste, Lisa solo sacudió su cabeza mientras que podía sentir su pulso acelerado. Cambiando de escenario podemos ver como Izuku nuevamente se encontraba saliendo de su departamento, éste llevaba una vestimenta deportiva, listo para ir a correr como lo hacía diariamente. Al estar llegando al lugar donde siempre iba a correr pudo ver como a lo lejos estaban varios agentes uniformados, éstos revisaban y tomaban fotos del asfalto, junto a ellos estaba una hermosa coneja con su traje de héroe. Izuku tenía una gota de sudor al recordar que por ese lugar había hecho la carrera con aquel niño rico. Efectivamente cuando éste salió corriendo dejó la marca de su pie sobre el asfalto, y eso le llamó la atención a las autoridades. Izuku en sus pensamientos diría, Maldición será mejor que regrese a casa éste se dio la vuelta para irse pero cierta coneja alcanzó a verlo y le gritó. Mirko caminó hasta él diciendo. Oye cabeza de brócoli te estoy hablando. Izuku al escuchar como lo llamaron se molestó diciendo. ¿A quién le dices cabeza de brócoli? Mirko con una sonrisa burlona diría. Pues a ti a quien más. ¿Acaso ves a otro cabeza de brócoli por aquí? El pecoso miraba a la coneja reírse, Mirko notó como Estela estaba mirando por lo que sonrió traviesamente diciendo. ¿O no el cabeza de brócoli me está mirando con ojos lastivos? ¡Qué asqueroso! Decía mientras que con su mano se tapaba el pecho y se reía. Izuku con una vena en su frente pensaría. Genial me topé con una loca pervertida Mirko le pecaba en la cabeza diciendo. Asqueroso, asqueroso. P-R-V-E, R-T-I-D-O. Deletreo burlonamente. Si Mirko lo estaba molestando a Ronagatoro, X-D, Izuku. Con tus guantes blancos, tu cola y orejas de conejo pensé que me dirías que hay de nuevo viejo. O algo así. Mirko. ¿Por qué te diría algo así? Preguntó algo molesta. ¿Acaso no sabes quién soy? Izuku lo pensó un momento mientras la miró de arriba a abajo, para luego decir. Ya entendí. Eres de esas personas que le gusta mostrar partes de su cuerpo, y por eso te vistes de esa forma. Eres una pervertida ¿verdad? Preguntó mientras la miraba. Mirko. No soy ninguna pervertida este es mi traje de heroína. Soy Mirko. Izuku. Ok. Respondió con cara de póker. Mirko solo suspiró un poco para calmarse, para decir. ¿Sabes lo que pasó por allá? Preguntó mientras señalaba a los que tomaban las fotos. Y Izuku desvió su mirada diciendo. No. Esta es la primera vez que vengo a correr por aquí. Mirko al notar que este no la miraba sonrió diciendo. ¿Por qué no me miras Broccoli-kun? ¿Acaso estás teniendo pensamientos impuros conmigo? Decía mientras le revolvía el cabello. Mientras que en la ciudad vecina a esta, podemos ver como por las calles caminaba un joven. El cual diría. Según lo que me dijo el Dr. Shield por esta ciudad, se mencionó algo acerca de aquel sujeto. A lo lejos un gran estruendo se escuchó. Mis sensores detectan un aumento de energía proviniendo de ese lugar, quizás sea. Hasta aquí el cab de hoy gente, ya saben si les gusta dejen su like y suscribanse para que les notifique cuando subo nuevo video, además de dejar su comentario para que los salude, y sin más que decir, nos vemos en el próximo video.